La tribuna a la senadora Rosadriana Díaz Lizama del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar su proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Militar y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de sustitución de cartilla del servicio militar por la matrícula militar. En uso de la tribuna, la senadora Díaz Lizama. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras, senadores y senadoras. Vengo a presentar iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley del Servicio Militar y se adiciona un inciso H al numeral 1 del artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Desde 1942 se inició con la militarización de los jóvenes varones en edad militar, fijándose como fecha de inicio los nacidos en 1924, quienes fueron encuadrados el 1 de enero de 1943. Esta militarización se instituyó como motivo de la Segunda Guerra Mundial ante el hundimiento de dos barcos petroleros nacionales, Potrero del Llano y el Faja de Oro. Por submarinos alemanes, lo que dio lugar a declarar la existencia de un estado de guerra el 22 de mayo de 1942 entre México y países extranjeros. Para ello, el gobierno mexicano, ante un ambiente bélico, se vio la necesidad de llamar a los ciudadanos mexicanos a cumplir con el deber de alistarse en las armas con la finalidad de estar preparados para hacer frente a cualquier peligro exterior. Así, el ejército mexicano contaría con las reservas necesarias para movilizar cuantos contingentes fuesen precisos para hacer frente a cualquier ataque de guerra del que pudiera ser objeto. Ahora bien, nuestro país desde hace 63 años está viviendo tiempos de paz en relación con la comunidad internacional, lo que permitió que la enseñanza castrense que se les impartía a los conscriptos en una época fuera cambiando. Así, a partir de 1997, en que se realizó una reorientación para el cumplimiento del servicio militar, los conscriptos recibían orientación cívica social aplicándose cinco programas de beneficio social en los ámbitos educativo, deportivo, rescate del acervo cultural, la marcha contra las adicciones y una labor social. Por otra parte, con motivo de las reformas legales realizadas en 1999, ahora también las mujeres pueden realizar el servicio militar, pero de forma voluntaria. Tomando en cuenta que el servicio militar nacional contribuye a preparar a nuestros jóvenes conscriptos en la salvaguarda de la seguridad nacional, así como en fortalecer los valores patrióticos y cívicos necesarios que se les permita hacer frente a los problemas de la vida diaria, sin embargo, a pesar de lo anterior, se debe reconocer que son cada vez menos los trámites gubernamentales que exigen el que se cuente con la cartilla militar, acortándose de esta forma el deseo de los jóvenes por cumplir con la obligación de realizar el servicio militar nacional. Por tal motivo, considero que resulta conveniente que en estos tiempos modernos de la era de la tecnología y en aras de contribuir con la política de austeridad en el gasto público, es necesario encontrar algunas formas que contribuyan a la racionalidad de los gastos, como lo que puede ser aprovechar en un solo documento en donde pueda aparecer los datos correspondientes a la acreditación del cumplimiento del servicio militar. Este documento oficial de identificación lo es la credencial para votar con fotografía, el cual contiene todos los datos e identificación de los ciudadanos. De ahí mi propuesta para sustituir la expedición de la cartilla militar y en su lugar se procure la expedición de la matrícula correspondiente que se les otorgará cuando hayan cumplido con el servicio militar los jóvenes de 18 años y que ésta sea agregada en la credencial de elector. Documento este que nos sirve de identificación en cualquier trámite gubernamental o privado que llevemos a cabo. Así estaríamos contribuyendo con un ahorro en la expedición de un documento que está dejando de circular actualmente. Es cuanto, presidente. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, senadora Rosadriana Díaz Lizama. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.